Vamos a Argentina a ganar. Vamos muchachos, a ganar la copa. No se olviden del pibe que tienen adentro. Ese pibe que nos llevaba a jugar al fútbol a donde sea. Con lluvia, en el barro, en la calle, en donde sea estaban ahí. Jueguen con el equipo, jueguen con pasión y diviértanse. Jueguen como la mejor selección representando a Argentina. Confíen en ustedes mismos y dejen todo en la cancha. Que aprovechen este momento, que lo disfruten. Lleguen la camiseta como lo saben hacer. Pongan en la cancha todo lo que estuvieron trabajando. Que den su máximo. Que no teman a ningún equipo porque somos grandes. Hay que jugar limpio. No se ríban, ustedes pueden. Pónganle toda la energía del mundo. Vamos Messi y todo el equipo. Todo el equipo, ustedes pueden. Vamos Argentina. Vamos Argentina. Vamos Argentina. Vamos Argentina. Vamos a ganar.